Y tenemos información en directo desde Palacio de Gobierno porque la Sociedad Nacional de Pesquería se ha reunido con la Presidenta de la República, Dinavo Luarte, Claudia Díaz, nos informa desde el lugar. Claudia, buenas tardes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, directo o indirecto. Efectivamente, palabras de la Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, la señora Cayetana Aljovin, quien nos va a brindar detalles en cuanto a los temas que se ha tocado y que han abordado en Palacio de Gobierno con la Presidenta de la República, Dinavo Luarte. Escuchamos. Un buen manejo pesquero que existe en el Perú y que es reconocido por varias instituciones, no solamente nacionales sino internacionales, como puede ser la Universidad de Yale, la Universidad de Colombia, pero también la PAO, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. También hemos saludado las designaciones que se vienen dando en los diferentes sectores, como es que personas, pruebas y técnicas están regresando a los diferentes ministerios. Creemos que eso es un paso importante que justamente da predictibilidad y confianza. Y hemos saludado que a finales del año pasado se haya publicado la Ley de Fortalecimiento y Promoción de la Acuicultura. El Perú tiene todas las condiciones para ser una potencia acuícola, como lo es Chile, nuestro vecino y Ecuador. Y creemos que con esta ley, que lo que hace es justamente establecer beneficios e incentivos para el desarrollo de la acuicultura, podamos ser también una potencia en este campo. Tenemos no solamente la posibilidad de hacer acuicultura en la costa, por el mar, sino también en las cochas, en la sierra y también en la selva peruana, en los ríos. Y ahí se puede justamente producir paco, gamitana, paiches y poder exportarlos al mundo. Así que eso es lo que hemos tratado el día de hoy, una agenda de trabajo con la presidenta y sus asesores. El Ministerio de la Producción ha mostrado su preocupación por la pesca ilegal. La pregunta es la consulta sobre el Ministerio de Producción en cuanto a la pesca ilegal. Consulta que se le está haciendo a la presidenta, el directorio Cayetana, Alejo Bin, en cuanto a la pesca ilegal. Escuchemos. La pesca ilegal es parte de la agenda que hemos presentado justamente a la presidenta. Es una preocupación que tenemos y que siempre expresamos. En el mundo la pesca ilegal mueve alrededor de 25 mil millones de dólares. En el Perú esa cifra supera los 1.400 millones de soles anuales. Y creemos que lo importante es retomar una comisión que existió justamente para establecer medidas concretas contra la pesca ilegal. Y justamente para abordar el tema que comentas, el tema de la captura de potas de manera ilegal justamente por las embarcaciones chinas. Sí, es un tema que nos preocupa y que también ha sido abordado en la reunión que hemos justamente mantenido con una propuesta concreta que es esta comisión. ¿Por qué? Porque para hacer frente a la pesca ilegal no solamente es un tema que compete a produce. Se requiere la participación de la Fiscalía, del Poder Judicial, del DICAPI. Entonces es en realidad un tema multisectorial que requiere que todos estén coordinados y puedan hacer frente a este tema. También le consultan que en julio del 2022 hubo un porcentaje de incremento del 29% en cuanto a la pesca. Y le consultan con respecto al alza también. El 2022, y son cifras del Banco Central de Reserva, lamentablemente va a haber un decrecimiento de alrededor de un 13%, son estimaciones del BCR. Y eso obedece a temas vinculados a la pesca artesanal, pero también al inicio tardío de la temporada de pesca 2022-2, que se inició lamentablemente a finales de noviembre, y eso tiene un impacto pues en el PBI pesquero del año del 2022. Esperamos que este año, si el clima, que es un factor que no se controla, nos acompaña. Acuérdense que el año pasado hemos tenido el fenómeno de la niña, que ha complicado justamente, ha requerido de un mayor esfuerzo pesquero. Pero esperemos que este año no tengamos ese fenómeno y podamos recuperar a niveles del año 2021. ¿Cómo está? Buenas tardes, Claude Díaz, para RPP Noticias en Vivo. Usted también tiene, bueno, ha publicado una columna en la cual menciona que el Perú tiene un potencial acuícola para ser una de las potencias mundiales, como Chile y Ecuador. Y también se refirió a esta ley, precisamente la Ley de Promoción y Fortalecimiento de la Acuicultura. Ustedes han hablado con la Presidenta de la República, Dina Goloarte, en cuanto a un presupuesto, tal vez por parte del Estado. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Efectivamente, esta es una ley que está vendiente desde hace más de dos años, porque los beneficios que tenía la agricultura justamente para la que pudiera despedear en el Perú fueron derogados cuando se derogó la Ley de Agroexportación en diciembre de 2020. Esta ley ha sido publicada el 31 de diciembre y por eso es que hemos felicitado a la Presidenta por haber publicado esta norma que ya ha entrado en vigencia y que contempla una serie de beneficios y también la creación de un fondo para incentivar el desarrollo de la agricultura en el Perú. Como decimos, la agricultura puede ser un nuevo sector dinamizador de la economía peruana. El Perú tiene todas las condiciones, porque no solamente tiene el mar peruano, sino también tiene las lagunas en la sierra y también tiene los ríos de la Amazonía, donde se hace ya agricultura y se puede justamente cultivar paiches, pacos, gamitanas, y estas no solamente servir al mercado local, sino también ser fuente de exportación. Buenas tardes. Consultan también, Andrea, en cuanto... Usted ha señalado que hay aspectos positivos, se está hablando en cantidades. ¿Esto qué significa para lo que estamos viviendo? Es decir, una coyuntura difícil, ustedes tienen una perspectiva positiva, optimista de ello. ¿Qué nos puede decir al respecto y sobre estas normas antitécnicas que ustedes muchas veces criticaron, incluso la de la agricultura, ¿no? ¿Esto está afectando, por ejemplo, en lugares del interior del país donde más se da esta cría? Es decir, ¿ahí se puede dar, se puede desarrollar considerando la coyuntura actual? ¿Le están consultando en cuanto a las normas antitécnicas? ¿Escuchamos la declaración? Actualmente tenemos una biomasa que bordea los 10 millones de toneladas en el mar, biomasa de anchoveta. Esta biomasa es bastante parecida a lo que existía antes de la expropiación del sector pesquero en los 70s. Es decir, hemos podido lograr a través de estos años y básicamente a través de la ley de cuotas que fue fundamental para el desarrollo del sector pesquero, pero también con normas como la que establece que se puede pescar hasta el 35% de la biomasa. Todo esto ha hecho que justamente tengamos una biomasa muy saludable porque se reproduce constantemente y los niveles son bastante adecuados. Esto lo que nos hace prever es que justamente si el clima nos acompaña, si es que no hay algún fenómeno climatológico complicado, este año podamos tener una buena captura y un buen año pesquero, lo cual se traduce en mayores divisas para el Perú, que es lo importante. Y en términos de acuicultura, creemos que esta norma que se acaba de publicar el 31 de diciembre justamente lo que va a hacer es desarrollar la agricultura no solamente en la costa peruana, sino también en la sierra y en la selva. Hay muchos emprendimientos que estaban haciendo muchísimos esfuerzos y que necesitaban alicientes justamente para poder desarrollarse y poder, ¿no es cierto?, crecer. La agricultura además es intensiva en mano de obra, sobre todo en mano de obra femenina. Entonces es una buena noticia porque es un alto generador de empleo de calidad. Palabras de la presidenta del directorio Cayetana Aljubín, quien es presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, y le consulta cuál es la situación actual de los pescadores de ventanilla. Escuchamos. Los pescadores de ventanilla son pescadores artesanales y que, como todos sabemos, se vieron perjudicados por el derrame del año pasado. En esta temporada, esto hace un año, y creo que la empresa Repsol estará haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Es un tema que escapa a la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿no? No está en nuestro ámbito de competencia. Nosotros apoyamos cuando ocurrió el derrame porque creíamos que era importante hacernos presente y atender una necesidad de esta población que se vio injustamente perjudicada, ¿no? De esta manera terminan las declaraciones. Reitero, por parte de la presidenta del directorio Cayetana Aljubín, quien es presidenta precisamente de la Sociedad Nacional de Pesquería, esta reunión que se llevó a cabo al promedio a las 4 de la tarde en Palacio de Gobierno, en compañía también de la presidenta de la República, Dina Boluarte. En cuanto a la agenda o actividad oficial por parte de la presidenta de la República, Dina Boluarte, se espera que ella se apersone además a la plaza Miguel Grau en la provincia constitucional del Callao para participar además en la ceremonia de juramentación e instalación del Consejo Municipal Provincial de la mencionada jurisdicción que encabeza el alcalde Pedro Espadar. Directo en directo, RPP Noticias. Este año 2023 podría ser un buen año pesquero. Pero así ha culminado justamente las declaraciones de la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, quien se ha reunido con la presidenta Dina Boluarte. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y retornamos con más aquí en la Central de Informaciones.